¡Suscríbete! Aunque digan que esto no puede ser, se ven que felices veremos los campos florecer. Vivir para amar, vivir para entregar, ni niña lo es todo y juntos vamos a luchar. Sí, sí, juntos veremos el amanecer, sí, sí, juntos veremos campos florecer. Sí, sí, juntos veremos el amanecer, sí, sí, juntos veremos campos florecer. Vendamos nuestro amor, vendamos nuestro amor. No importa si es pequeña nuestra casa, si el corazón es grande es lo que importa. No importa lo que diga la gente, limpias nuestras almas, limpias nuestras mentes. Vivir para amar, vivir para entregar, ni reina lo es todo y juntos vamos a luchar. Sí, sí, juntos veremos el amanecer, sí, sí, juntos veremos campos florecer. Por eso, por eso, defendamos juntos nuestro amor. Ya proverá cuando haya necesidad. Y con su bendición nos protegerá toda la eternidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!